Esto es La Palabra en Vos. Te habla Guillermo Buzo, sacerdote de la diócesis de Salto, Uruguay. Vamos a meditar el Evangelio de Jesucristo según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 de 58. En aquel tiempo, al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿Desde dónde le vienen? decían esta sabiduría y ese poder de hacer milagros. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestros esquemas pueden transformarse rápidamente en prejuicios cuando son muy rígidos. Una trampa que nos impide ver justamente la realidad tal cual es. No lo decimos abiertamente, pero podemos caer en la trampa de pensar que si alguien, por ejemplo, viene de tal barrio es peligroso. Pero si pertenece a tal familia debe ser un buen tipo. Pero si en cambio es hijo de fulana, cuidado, te puede estafar. Son prejuicios justamente porque afloran automáticamente antes que podamos, que logremos hacer un juicio equilibrado de la realidad. Y los aplicamos también a Dios. A veces podemos pensar que Dios me puede dirigir su palabra, por ejemplo, mientras rezo, pero no mientras barro mi casa. O que puede inspirarme dentro de la iglesia, pero no en medio de mi turno laboral. O que puede hablarme a través de una persona que considero santa, pero no a través de una persona que considero una persona común y silvestre. Alguien que comparte la vida conmigo. Esto le sucedió a muchos compatriotas y vecinos de Jesús. Y se les pasó por alto que tenían delante nada menos que al mismísimo Hijo de Dios. Un profeta, decía Jesús por eso mismo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. El Evangelio nos anuncia a Jesucristo. Dios hecho hombre. Dios hecho carpintero. Nuestro Dios quiso despojarse de su categoría de Dios, como dice San Pablo, se humilló a sí mismo, se hizo nada para estar con nosotros, para estar donde estamos nosotros. Y de esa manera llevarnos a esa felicidad gloriosa donde Él habita. Hoy, día de los trabajadores, miramos a José, carpintero de Nazaret. Ese hombre que descubrió la presencia de Dios en lo sencillo. Porque Dios está ahí, justamente. Es nuestra jornada de trabajo, donde ponemos en juego lo que somos y sabemos. Nuestras habilidades y esfuerzos en ese lugar que es lugar de sueños y también tantas veces de frustraciones, de alegrías y también de dolores. Allí, en medio de nosotros, no solo en la calma de la media hora, sino en el ruido y el cansancio de la jornada completa. Allí está Jesús, sosteniéndote, sosteniendo tu vida, recogiendo tu cansancio cotidiano. Aceptando como ofrenda tu esfuerzo, el esfuerzo por la justicia, tu aporte silencioso a este mundo en relaciones más humanas. Tu compromiso y el mío en el cuidado de este mundo que es nuestra casa común. Y, lógicamente, en defensa de los más infelices que, como decía Artigas, inspirados sin duda en el Evangelio, deben ser siempre los más privilegiados. Felicidades, entonces, a todos aquellos que cada día dan mucho más que lo que su sueldo logra pagarles. A quienes dejan lo mejor de sí mismos cada día en su trabajo. Cuando otros no lo notan, ellos lo saben y lo ven. Y Jesús también lo ve, porque está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Que hoy te bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buena jornada. Por los gestos que me abrazan, cuando el mundo me amenaza. Por tu escucha y tu consejo, que me trajeron desde lejos. Por la risa y la alegría, por la sana compañía, por tu techo que es mi cielo. Por la vida y por el sol, por mi historia y tu perdón. Porque me diste la fe, que hoy me hiciste amanecer. Porque puedo oír tu voz, meditando una oración. Por decirme que yo puedo, porque en ti mi Dios no tengo miedo. Por tu sabia voluntad, la que a veces me cuesta abrazar. Por el tiempo de la espera, porque se amó la siembra, serena cosecha. Y la semilla, que murió hoy, hoy engavilla. Por tus llagas que son pan, alimento de eternidad. Gracias, 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 dame el Padre amado, un corazón enamorado. Para ser consciente de lo mucho que me has dado. Gracias, gracias. Gracias, dame Padre mío, un corazón tan alzido. Para ser feliz, por el amor que he recibido. Por llamarme a la misión, con tu letra y tu canción. Por tu santa providencia, que ha cubierto mis carencias. Porque sé que estoy cuidado, con tus ángeles y enviados. Por tu abrazo, por tu abrazo que es abrigo, por tu rostro, en mis amigos. Por las horas del ayer, cada golpe que me hizo crecer. Por el nido, por el nido que me dio, alimento, enseñanza, cuidado y calor. Y porque el suelo, me enseñó, entre los piesos. Que lo importante no es llegar, sino jamás, jamás dejar de intentar. Gracias, gracias, gracias. Dame Padre amado, un corazón enamorado, para ser consciente de lo mucho que me has dado. Gracias, gracias, gracias. Dame Padre mío, un corazón agradecido, para ser feliz, por el amor que he recibido. El viento y la montaña, la lluvia y los azares, el cielo y la mañana, los valles y los altares. El universo inmenso, el arte y las ciudades, la dulzura de un beso, la cultura y mis padres. La fiesta y los colores, el mar, la legalzada, la ciencia y los sabores, la luz y la amistad. La fiesta y tu mirada, tu música y tu paz, tu voz que aquí me encanta, con eso y mucho más. Me abrazando, la sensación.